Presento las canciones, primera vez que presento un poco de esto así a todos y cada uno de ustedes. Yo espero que les guste mucho, que lo disfruten mucho. Y sí, finalmente es un disco con temas que a mí me tienen como muy enamorada justamente desde hace mucho tiempo. Son canciones que muchos de ustedes ya conocen, de más de hace algunos años que nunca se habían grabado con banda y que ahora lo estoy haciendo por primera vez. Y me encanta, estoy muy feliz con el resultado y ahora voy a encantar los álbumes para que nos sigan conociendo y ojalá nos estén participando como no. Muchas gracias y gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!